MOLINOS DE VIENTO Paso 1. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 2. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 3. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 4. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 5. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 6. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 7. La, primera cuerda, tercera cinta. Paso 8. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sol, primera cuerda, tercera 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 cuerda. Gracias por ver el video.